Hola mis cocineritos hermosos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a su canal. Bueno, pues el día de hoy les voy a preparar una receta, miren, sabrosísima. Vamos a preparar unos chiles rellenos, van a ser chiles perones o manzanas, como muchos lo conocen. Los vamos a hacer rellenos de picadillo o de queso. Quédense para que vean qué sabrosos nos van a quedar. Vamos a utilizar ocho chiles perones, estos deben de ser grandes, miren, así para que les quepa relleno. Para el picadillo vamos a utilizar un cuarto de carne molida de res. Y aquí tengo, miren, la verdura esta ya está cocida para que sea un poco más rápido. Aquí tengo zanahoria, papa, calabaza y chícharo. Bueno, yo ya tengo la receta de cómo hacer picadillo, para si ustedes quieren, pasen y verlo. También tenemos 200 gramos de queso fresco, 5 huevos, un poco de harina todo uso. Para el caldillo vamos a utilizar, aquí tengo media cebolla rebanada, 6 jitomates, 2 dientes de ajo. Por último, también vamos a utilizar una pizca de cominos, 2 pimientas gordas, 5 pimientas negras y sala necesaria. Bueno amigos, pues ahora sí, vamos a preparar. Vamos a comenzar quitándole las venas a los chiles perones. Esto los vamos a partir así con mucho cuidado. Ya que lo tienen partido así nada más a la mitad, lo apretamos un poco, miren. Esto es para que se abra y poder quitarle muy bien la vena. A mí me gusta escogerlos un poquito así verdes porque están menos picosos. Esto lo vamos a hacer con mucho cuidado porque nos podemos cortar. Ya que están así, ahora vamos a sacudirlos, miren. Y va saliendo toda la semilla. Pero también queremos quitar la avena para evitar que estén muy, muy picosos. Y así nos debe de quedar, miren, bien limpiecito. En un sartén con agua vamos a agregarle un poco de sal y aquí vamos a meter los chiles. Los vamos a dejar hervir un poco para que se les quiten lo picoso y se suavicen. No los vayan a dejar que se pongan muy suaves porque no están muy buenos. Deben de estar nada más poquitos suaves para que queden bien sabrosos. En este sartén con aceite puse la carne y aquí la vamos a dejar que se fría muy bien. Le vamos a poner un poco de sal. Bueno, ya que la carne está lista, miren, vamos a agregar la pimienta negra, las pimientas gordas y los comines. Vamos a mezclarlo muy bien. Y enseguida vamos a agregar la verdura que ya tengo aquí cocida. Como yo les comentaba, ya tengo la receta ya del picadillo aquí en el canal. Ahora, si gustan verlo ustedes paso a paso, ahí la tengo ya para que pasen y la vean. Ya que la tengo aquí, ahora ya nada más nos vamos a dejar que se vise para que se vayan mezclando todos los sabores. Vamos a dejarlo un poquito. Bueno, miren, ya que están hirviendo los chiles, ya se suavizaron un poco, los vamos a escurrir muy bien y los vamos a retirar. Bueno, pues este picadillo ya está listo, miren, no le vamos a poner quitomate porque yo lo quiero así seco, para que no se me vaya a salir de los chiles. Le vamos a apagar. En el sartén donde vamos a hacer el caldillo, vamos a agregarle un poquito de aceite. Yo le agregué dos cucharadas y ahí voy a poner la cebolla y vamos a dejar sofreír. Bueno, y en lo que está la cebolla, vamos a moler el jitomate. Ya lo partí bien así por mitad, para ayudarle un poco a la licuadora. Vamos a agregarle el jitomate, también los dientes de ajo, un poco de sal y le agregamos agua y vamos a llevarlo a moler. Y se lo agregamos aquí a la cebolla. Y aquí lo vamos a dejar que hierva muy suavecito para que se vaya cociendo el jitomate. Bueno, pues ahora sí vamos a empezar a rellenarlo, miren. Vamos a hacer de queso y de picadillo. Vamos a meterle el queso así lo más que se pueda para que esté bien rellenito y quede bien sabroso. Sí, este es el de queso. Nos debe de quedar bien cerradito para que no se nos tire, miren. Y ahora vamos a hacer uno de picadillo. Y así vamos a hacer de acuerdo a lo que ustedes quieran más de picadillo o de queso. A mí en lo personal me gustan mucho los de picadillo. Miren, así que nos quede bien cerradito. Bueno, pues ahora los vamos a pasar por la harina. En este recipiente vamos a poner todos los huevos. Yo los voy a poner completos porque los voy a batir con la batidora. Y ahora sí vamos a batirlos. Ya que está batido le vamos a poner dos cucharadas de harina y vamos a seguir batiendo. Esto es para que se le pegue mejor el huevo a los chiles. Y ahora vamos a meter los chiles aquí al huevo y enseguida en suficiente aceite, miren. Vamos a freírlos. Hacemos lo mismo que nos queden bien cubiertos, miren. Bueno, vamos a ponerle poquito aceite así, miren, para que no se les caiga. Si se fijan, no se les caiga el huevo, miren. Vamos a irlos volteando. Así como se van dorando, los vamos volteando. Los vamos a ir volteando por todos lados para que queden bien doraditos. Y ya que están bien doraditos por todos lados, miren, ya los vamos a quitar y los vamos a poner aquí en una servilleta absorbente. Bueno, y ahora sí, ya los vamos a agregar al caldillo, miren. No, estos chiles van a estar, pero sabrosos. Si ustedes los quieren para estos días de cuaresma, los pueden hacer de puro queso. Un arrocito y órale, bien sabroso. Y aquí ya vamos a agregar y aquí los vamos a dejar. Ya nada más servir muy poquito para que agarren el saborcito del jitomate. Bueno, mis cocineritos, miren, aquí tenemos ya listos estos chiles perones rellenos. Bien sabrosos. Yo los estoy acompañando con un arrocito rojo. Bueno, yo quiero partir uno para que vean ustedes qué tal quedó. Una delicia. Ya sea de queso, de picadillo, de lo que sea. Están sabrosísimos. Vean nada más qué rico, miren. A mí ya se me está haciendo a la boca. Bueno, pues ahora sí, estoy listísima para probar. Bueno, amigos, pues ahora sí, llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. Están sabrosísimos. Y como les dije, no están tan picantes. Están con muy buen sabor. De verdad, es una delicia. Vean nada más qué ricura. Bueno, amigos, yo espero que ustedes lo preparen. Como yo les comenté, si ustedes los quieren preparar en esta cuaresma, los pueden hacer de queso sin ningún problema. Quedan igual de sabrosos. Bueno, mis cocineritos, muchísimas gracias por haberme acompañado. Yo aquí los espero en el próximo video. Cuídense mucho. Chau. Y ya está.